Luego de diversas versiones extraoficiales, se comprobó que los conductores de la ruta Cartabio-Chiquitoy sí están respetando el acuerdo de suspensión de alza de pasaje, por lo que el pago por servicio en autos colectivos se mantiene en un sol con 50 centavos. ¿Y este cobro va a ser ya estable o va a ser hasta que tengas la próxima reunión? ¿Qué es lo que han quedado? Hasta la próxima reunión, lo que decidan los gerentes con el alcalde, ellos tomarán la decisión. ¿Su postura de ustedes? ¿O su gobierno se está cobrando son 50, amigo? La reunión está aproximadamente el día miércoles, van a tener en la tarde. ¿La postura de ustedes es igual cobrar dos soles, incrementar? ¿Aún se mantienen ustedes? ¿Los conductores se está hablando? Sí, exacto. Seguimos ahí con los dos soles, queremos mantenernos, pero ya depende de la reunión que tengan el día miércoles. Pese a que se respeta el acuerdo firmado en el acta por las cinco asociaciones de transporte, los conductores aseguran que seguirán firmes en la posición de elevar el pasaje en un 50 por ciento. El costo del pasaje, el pueblo de Chiquitoy debe ser consciente, porque el alza que ha habido de combustible y hace ocho años que no se aumenta el precio del pasaje, ¿no? Entonces debe ser un consciente en que debe cobrarse los dos soles. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Anteriormente una parchada de llanta era tres soles, ahora está cinco soles. Anteriormente el sueldo mínimo era 750, ahora es 970. Un menú, ¿cuánto costaba? Cinco soles, ahora está siete soles. Debe ser, con un sol 50 no se puede, nosotros al menos que somos choferes, ¿qué vamos a llevar a nuestra casa? ¿Están respetando ustedes el acuerdo que han tenido? Estamos respetando hasta que tomen decisión, hasta la próxima reunión y tomen decisión el alcalde, los alcaldes y el señor de transporte. ¿Pero hasta el momento ha bajado, no? Sí, se mantiene, un sol 50 señor, se mantiene, se mantiene, un sol, se mantiene, se mantiene ahí, hasta que ya den soluciones. Los pasajeros, por su parte, se mostraron conformes con el respeto del pago tarifario. Califican como incongruentes los sustentos expuestos por los choferes. Yo sí estaría de acuerdo que se mantenga, amigo. ¿Qué opina el alcalde que se dio hace unos días, de un 50%? Muy caro, porque ya está cerca, no está lejos hasta Cartagio. ¿Qué opina que se mantenga el precio del pasaje en auto para Cartagio, Chiquito? Ah, está bien que se mantenga en un sol 50, pues como está, porque ya demasiado dos soles, a veces uno madruga a comprar y uno tiene que tener su carga. ¿Sin sustento cree usted esta alza? ¿Ah? ¿Sin sustento, sin razón alguna cree usted esta alza? Bueno, hay que se mantenga como lo está, un sol 50 los autos y un sol las combis. ¿El día de hoy cuánto están cobrando? Hoy me han cobrado un sol 50 los autos y el combi un sol. Habían dicho de que ellos iban a cobrar el sol 50 y un sol las combis, ese fue el resultado de que habíamos quedado. ¿Pero ahora cómo están cobrando? Según han dicho las señoras ayer que han estado viajando en el combi, en las combis están cobrando un sol 50, pero en los autos sí están un sol 50. ¿Está respetando el acuerdo entonces? Sí, 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 pero la combi han dicho que un sol 50. ¿La combi estaba un sol? Un sol la combi. ¿Y ahora está un sol 50? Un sol 50 dice, no sé, seguramente, pero el señor gerente ha dicho de que no, él tiene que cobrar un sol y si no ya pues lo sacaremos, pues no. Bueno, al final se está haciendo respetar lo que usted se ha reclamado. Sí, 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 se está haciendo respetar. ¿Pero solamente se va a durar 10 días nada más y se van a tener diputados? No, 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 el pueblo tiene que decidir, nosotros no, ahí están los señores, todos los usuarios, nosotros el pueblo ya estamos levantándonos. ¿Y si se le va a otra vez el costo, qué acción van a hacer ustedes? Que vengan otras unidades, porque no vamos a dejar, así sí no ha subido el costo de nada, acá nosotros los jubilados. Este cobro se mantendrá hasta este miércoles 16 de enero, fecha en que los representantes de las asociaciones y autoridades se reunirán una vez más para definir el real costo del pasaje chiquito hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!